Bueno, vamos a comenzar. Buenas tardes. Bienvenidos a la presentación del maravilloso libro Matemática del Crecimiento Orgánico, que muy pronto se convertirá en un libro imprescindible. Escrito por el BUCS, alias Justicia Gutiérrez, y el FAUS, alias Faustino Sánchez Garduño. Bueno, yo digo que va a ser imprescindible porque cuando lo conocí todavía en la cuna, cuando no nacía, bueno, estaba en gestación, se me hizo querer un libro que se puede leer como el Quijote, se puede leer de corrido, sin pararse mucho en las notas matemáticas, etcétera, y después regresar y seguirlo saboreando parte por parte. Esas biografías que están al final de Bartalaf y Darcy Thompson son una joya, según mi ver. Se los recomiendo mucho en lo particular. Bueno, esa es la parte seria, la parte que sigue ahora no es tan seria. Agradezco la invitación que me hicieron mis queridos amigos para moderar la sesión, aunque trataré de moderar, alguien lo ha hecho, al Rudo Otoño Lascano y al científico Pedro Miramontes. Por eso es casi como una lucha libre de técnicos, rudos contra científicos. Y entonces, dado esto, voy a tratar de moderarlos, le digo, a ver si es posible, al cual le voy a pedir, empezaron a Don Lascano, le voy a pedir que haga el favor de comenzar la contienda. Muchas gracias. De verdad que no estaba planeado, pero podemos ver la diapositiva que le dejé a Don Joaquín, pero no estaba planeado que nos refiriéramos a la lucha libre, ni mucho menos. Pero tengo una buena colección de imágenes. Va a llegar, va a llegar. Y esa la pensaba yo mostrar al final de la presentación, pero creo que es muy pertinente, el desenmascaramiento de las matemáticas o del matemático en particular. No les voy a decir quién está representado allí, pero es un personaje que pulula en este corredor entre la Facultad de Ciencias y el Instituto de Matemáticas. Miren, déjenme comenzar citando una broma que es más común entre los astrónomos que entre los biólogos y los físicos y los matemáticos, pero que es una broma muy reveladora. Cuando tienen que modelar algo, los astrónomos dicen imaginemos una vaca esférica y todo mundo se ríe porque evidentemente las vacas no son esféricas, pero cuando ustedes se fijan en ese comentario lo que está diciendo en realidad es que el proceso de modelaje de fenómenos naturales nos permite hacer una serie de abstracciones que pueden llevar a conclusiones útiles. Y déjenme poner un ejemplo muy concreto a partir de esta idea. ¿Por qué se enfrió tan rápidamente la superficie de la luna hace unos cuatro mil millones de años? Por una razón muy sencilla, porque la relación superficie-volumen es distinta a la que tenemos en la Tierra y por lo tanto la luna estuvo perdiendo calor muy rápidamente, se enfrió y podemos ver cómo era la superficie de los cuerpos del sistema solar hace unos cuatro mil millones de años de los planetas terrestres. ¿Por qué un ratón consume más alimento que un elefante? Exactamente por la misma razón, porque la relación superficie-volumen que tiene el ratón le hace enfriarse mucho más rápidamente que un elefante y entonces necesita compensar eso con la ingesta de alimento para mantener un nivel calórico razonable. Atrás de estos ejemplos muy sencillos lo que estamos viendo es el poder de la abstracción y el poder de la abstracción aplicado específicamente a los fenómenos biológicos, que es algo que la gente suele no pensar, aunque hay una tradición muy vieja, sobre todo de parte de los físicos y de los matemáticos y habría que citar, lo mencionan muy por encima, lo cual es una pena porque es un ejemplo bello. El caso de Galileo, cuando discute con toda precisión el problema del grosor de los huesos, la resistencia del material, que rápidamente nos lleva a entender por qué no podemos tener elefantes de las dimensiones de este auditorio o cosas por el estilo. Ese tipo de modelaje tiene una vieja, vieja tradición en la biología, pero es una tradición que ha pasado en general desapercibida. Y yo recuerdo que hace 10 años, no, 17 años, decía ahora Miguel, que publicaron un primer libro, Faustinópolis, Faustinópolis es el nombre de una antigua ciudad romana célebre por su oráculo moral, que de veras existe en Capadocia, pero es el nombre de batalla de Faustinó en los círculos más oscuros y siniestros del departamento de matemáticas. Y tanto él como Bux, José Luis, publicaron un libro y cuando me pidieron muy generosamente que hiciera yo la reseña del libro, uno de los comentarios que me vino de inmediato a la mente cuando lo leí es que extrañaba mucho la ausencia de Darcy Thompson en el volumen. Ahora se tardaron 17 años en compensar esa ausencia, porque si ustedes se dan cuenta, buena parte del libro está dedicado precisamente a analizar la figura de Darcy Thompson, que es mítica tanto en biología como en matemáticas, pero desafortunadamente poco leído. Y discuten también el caso de Fombert Alamfi. Vamos a ver exactamente qué es lo que hace tan famoso a Darcy Thompson. Bueno, Darcy Thompson escribe un libro, On Growth and Form, que es parte de las musas que transpiran en todas las páginas de este libro, que cuando el manuscrito llegó a Cambridge University Press, los editores se quedaron asustados porque era un manuscrito de cerca de mil páginas, pero era un manuscrito hecho en la mejor tradición inglesa de finales del 19 en realidad, con este sentido extraordinariamente refinado de la cultura que tuvo toda esa generación inglesa, que lo mismo podían transitar de la lectura de Homero en el original que a la solución de ecuaciones diferenciales con la mano en la cintura. Eran caballeros impecables que habían recibido una formación muy, muy sólida. Pero el punto interesante que sí omitieron Bux y Faust en su libro es que Thompson escribe su libro cuando la gente no sabía bien a bien lo que eran los genes. En 1917 había quienes dudaban de la existencia de los genes. De hecho, en 1933, Morgan, que es uno de los fundadores de la genética contemporánea, cuando recibe el premio Nobel, dice los genes pueden ser algo químico, no estoy seguro o a lo mejor no son nada más que una entelequia. O sea, no ustedes cuentan lo que esto significa. Bueno, cuando Thompson escribe su libro la gente no estaba segura de que efectivamente los genes existieran, pero además todavía no había nacido el neodarwinismo, la síntesis darwinista. Habrían de pasar unos 20 o 30 años antes de que nos diéramos cuenta que no había ninguna contradicción entre la idea de la selección natural y la genética mendeliana. Thompson reacciona legítimamente a los excesos intelectuales y emotivos, uno podría decir, de los darwinistas de finales del XIX, que se empeñaban en explicar todo haciendo una aplicación rígida del principio de la selección natural. No lo hacía por razones religiosas, sino lo hacía llevado básicamente por la convicción de que bastaban las fuerzas físicas, los principios químicos para explicar la forma de los organismos. Entonces, ¿qué es lo que hace Thompson? Bueno, pertenece en realidad a una generación donde se empieza a gestar una línea que originalmente se llamó biología matemática, que llevó a excesos como los de Rachevsky, el fundador del Journal of Mathematical Biology, por ejemplo, que en un momento dado hacía con toda tranquilidad modelos matemáticos que demostraban la selección de la inteligencia, sobre todo en ciertos grupos étnicos, y esto poco a poco fue marginando a ese enfoque de la matemática de las personas más avanzadas, no sólo científicamente, sino también, por supuesto, en términos biológicos. Ahora, lo que no estoy seguro es si, dada la lentitud con la que producimos los libros en esta facultad y dada la lentitud exasperante con las que Fawc y Book se tardaron en hacer este segundo volumen, lo calcularon para que apareciera en el año del centenario de la publicación de On Growth and Form. Creo que esto fue una casualidad. Pero les sugiero muy fuertemente que lean en la revista Nature todo un ensayo que se publica como editorial dedicado a Growth and Form y las ligas que hay en ese ensayo a una serie de artículos que son absolutamente fascinantes. Y uno de los puntos que yo encuentro que vale mucho la pena mencionar es que a veces la gente le atribuye a Darcy Thompson un valor mayor del que tiene. Por ejemplo, ustedes saben que ahora una tendencia muy fuerte, sobre todo en la física aplicada a la biología, es la de la transposición de conceptos como el de sistemas complejos para explicar no solamente parvadas, no solamente reacciones químicas fluctuantes, como en el caso de la reacción de Beluchov, Sabotinsky, etcétera. Y muchos lo ven como el fundador intelectual, el precursor intelectual de esta idea. Eso es un error. Si ustedes leen el libro de Darcy Thompson y necesitan una beca de conaculta para poderse sentar a analizarlo y leerlo, lo que van a descubrir es que cuando Darcy Thompson enfrenta problemas que ahora llamaríamos de complejidad, dice, bueno, eso se puede encontrar en los libros de química, no tengo tiempo para discutirlo, pero cuando uno va a los libros de química de la época se da uno cuenta que el asunto no estaba realmente analizado. Entonces, no hay que mitificar la figura de Darcy Thompson, me parece. No es un precursor de esta corriente tan poderosa que se practica en México, en algunos lugares como el Centro de la Complejidad, el Instituto de Ecología o aquí mismo en el primer piso de matemáticas, sino que ahí probablemente a quien habría que apelar y no estaría de más que lo hiciéramos es a Poincaré, que como todos ustedes saben es un matemático que los biólogos nunca mencionamos, que nunca hablamos de él y que es una de las figuras tutelares que a mí me parece que están ausentes en el libro que ahora estamos presentando. El caso de Darcy Thompson, pues yo creo que hay que analizarlo en el contexto específico de la época en la que vivió. Y el otro caso que es absolutamente fascinante es el de von Berta Lanfi, que tuvo una explosión de popularidad por ahí de los años 70. Algunos autores como Evelyn Fox Keller dicen que en realidad corresponde a esta preocupación de los físicos, sobre todo de los físicos más que de los matemáticos. Pero creo que Faustinópolis es de origen físico, ¿no? Sí, ok. Es un físico que encontró el camino del bien, como dirían en la planta baja del departamento de matemáticas, en donde lo que se da esta tendencia que es muy clara de tratar de explicar todos los fenómenos, absolutamente todos los fenómenos, a veces con la teoría de catástrofes, luego con fractales, ahora con la complejidad, que uno podría criticar como una aplicación muy simplista de teorías a un rango de fenómenos de distinto nivel de complejidad, pero que yo creo que encierra algo mucho más interesante. Miren, en biología hay una teoría, y una teoría poderosísima, que es la teoría de la evolución. Ese es el marco de referencia central de las ciencias de la vida, de las ciencias biológicas. Pero no es una teoría que apele únicamente a la idea de la selección natural de ciertas variantes, sino que entendemos hoy en día como la teoría de la evolución es una mezcla donde tenemos lo mismo, selección estricta, simbiosis, transporte horizontal, etcétera. Pero la verdad de las cosas es que durante mucho tiempo los biólogos, creo que nos sigue ocurriendo, han estado perdidos en el detalle de la descripción de un insecto o de la forma de un caracol o de la fisiología de una glándula, y en términos generales eso se ha traducido en un provincialismo intelectual terrible en la biología. Los biólogos, hay que decirlo, cuando están estudiando un proceso bioquímico o la forma en que se reproducen los protistas o la distribución de las especies, no necesariamente apelan a la teoría de la evolución contemporánea con la fuerza con la que debiera. Y el contraste con la forma en que son educados los matemáticos y los físicos es absolutamente envidiable, porque son entrenados desde un principio a pensar en términos globales, a encontrar explicaciones generales. Yo creo que la solución entre ambas contradicciones es educar a la gente en biología, a la gente en matemáticas, en el equilibrio entre esos dos puntos de vista. Lo que es una pena es que no lo hacemos. Yo siempre he resentido el hecho de que Fausto, Bux, Lourdes y muchos más no den clases en biología. Siempre he resentido el hecho de que haya una separación que impide que estas visiones globales sean más familiares para los estudiantes e investigadores de biología y que al revés los matemáticos y los físicos se pierdan en este esquema general y no toquen detalle con lo que son puntos específicos. El libro en ese sentido a mí me parece que es un acto de generosidad intelectual extraordinario. Escribir un libro para los estudiantes de biología que sea un referente sobre cómo piensa una comunidad a la que intelectualmente estamos muy cercanos, me parece un acto de generosidad extraordinario y creo que simplemente por eso debería ser un libro leído, discutido y comentado. ¿Cuáles son las cosas que yo he hecho a faltar mucho en el libro? Por ejemplo, se concentraron en unos pocos taxa, en unos pocos ejemplos biológicos. Si la naturaleza fuera, la biología fuera tan determinística como se transpire en algunas páginas del libro, entonces veríamos más ornitorrincos, veríamos más canguros, pero se dan ustedes cuenta que se concentraron en explicar muy bien algunos fenómenos de la biología, lo cual está extraordinariamente bien hecho, pero falta analizar en ese contexto toda la diversidad biológica que existe en el planeta. Yo creo, hay una cosa que a mí me sorprendió mucho en mis amigos cuando hablan de velocidad del crecimiento, que yo sepa la velocidad del crecimiento no es un vector, yo hubiera dicho rapidez de crecimiento, pero igual allí van a corregir eso. Pero no me impresiona mucho la cita de Leonardo da Vinci en el sentido de que si no es matemático no es ciencia, porque eso corresponde a una visión platónica que toda la ciencia, no sólo la matemática, sino también la física y la biología dejaron mucho tiempo atrás o no adoptaron, pero estos son minucias. Yo creo que lo que realmente tenemos que darnos cuenta es de que el libro ya concretado representa un compromiso con la docencia, representa un compromiso que yo he hecho mucho a faltar en la gente de biología, pero que está muy presente en la gente de matemáticas, de buscar con una claridad y un compromiso absolutamente envidiable, la posibilidad de interaccionar con otras disciplinas y sobre todo, insisto en esto, representa un acto de generosidad hacia los alumnos, hacia los colegas en un momento en el que por la falta de recursos estamos transformando al mundo académico en una lucha de competencias por recurso, por plazas, por puestos, cuando en realidad aquí me parece que hay una cosa que deberíamos asumir y es nos guste o no los ejemplos que encontramos en el libro. La teoría es perfectamente legítima para distintos casos muy particulares, pero sobre todo hay un ejemplo, insisto, de compromiso intelectual, de bonomía en el mejor de los términos y de la claridad de que tenemos que ir desarrollando nuestras propias tradiciones intelectuales. Así que yo públicamente le agradezco tanto a Bux como a Faust, tanto a Faustino como a José Luis el que hayan escrito un libro que además tiene una virtud adicional. Está en español, con lo cual se contribuye a hacer del español una lengua de la ciencia y es el esfuerzo de personas que vienen de dos universidades distintas, con lo cual se demuestra que tenemos que ir más allá de las fronteras que separan burocráticamente las distintas instituciones culturales del país. Muchas gracias. Muchas gracias. Miren, sí me ha impresionado la brillante de la oratoria que tiene nuestro compañero y el conocimiento que tiene de la ciencia. Y le podría decir que, según veo, sí le gustó el libro, porque cuando ha presentado los libros los ha destrozado completamente. Me acuerdo de uno que estaba presentando una vez, que era de biología, por cierto, pero es una Hoffman y no sé qué. Y entonces que dijo, ya acababa de entrar a la facultad, me acababa de ir al instituto y dijo, miren, este libro es mejor leer el consejero director telefónico, es más divertido que lo que parece aquí en el libro. Y nada más estaban los autores, estaban así. Por eso creo que sí le gustó el libro. Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí en una ocasión que es festiva. Estamos de plácemes por el nacimiento, por el nacimiento del libro que acaba de resumir también Toño, él ya hizo unas caracterizaciones bastante pertinentes acerca del papel de Darcy Thompson, no solamente como fuente inspiradora del libro, sino también su papel en el desarrollo global de la ciencia y como un puente entre la biología y la matemática. Y también mencionó la otra personalidad que acompaña la escritura de este libro, que es Fomberta Lampi. Quiero aprovechar, que así dejó las cosas Toño, para comentarles, más bien para hacerles una recomendación. Y la recomendación es que lean el libro de atrás para adelante, porque al final trae dos apéndices con las biografías de ambos, de Darcy Thompson y de Fomberta Lampi. Y ya en una ocasión comentaba yo con Faustina y con José Luis de que es difícil encontrar vidas tan contrastantes en la historia de la ciencia. Por un lado Darcy Thompson, que ocupó durante 70 años la misma plaza, la misma silla, el mismo escritorio y la misma oficina de la misma universidad, creo que es un récord mundial. Y por otro lado Fomberta Lampi, que le tocó su primera juventud y su formación en el periodo de entreguerras en Europa y anduvo corriendo tanto del nazismo como del comunismo, como del anticomunismo gringo, etcétera, etcétera. No, no vivió más de cinco años en el mismo lugar, fue perseguido político con razón o sin razón y sin embargo nos ha legado una obra magnífica. ¿Dónde está el punto de contacto entre Darcy Thompson y Fomberta Lampi? Yo creo que ambos, aunque no lo declaren de manera explícita, se dan cuenta de que las regularidades que observamos en el mundo vivo dejan de ser regularidades para pasar a ser lo que podríamos decir leyes de la naturaleza. Y ese es un concepto que todavía no es universalmente aceptado en la comunidad biológica. Discutiendo con un buen amigo biólogo que muchos de ustedes aquí conocen, Jorge Soberón, él afirmaba tajantemente de que en biología no hay leyes, lo que hay son regularidades estadísticas. Bueno, en ese momento no supe qué responderle, pero después de casualidad me puse a leer un libro en donde discutía la calidad de los datos de Tico Brahe, sobre los cuales se basó Kepler para emitir sus famosas leyes de movimiento planetario en órbitas elípticas. Y después me di cuenta que los datos de Tico Brahe desde luego eran datos tomados con las imperfecciones de los instrumentos de su época, eran regularidades estadísticas. El gran mérito de Kepler fue dentro de esas regularidades estadísticas ver que había algo subyacente que era más fuerte que una regularidad estadística y ahora se llaman las leyes de Kepler. Y esas leyes de Kepler después dan pie a que en el momento de buscar una causa Newton nos legara su obra maravillosa, donde no solamente se describen los movimientos planetarios, sino que se explican con base en leyes, en leyes causales que provocan que la misma fuerza que hace que la luna dé vueltas alrededor de la tierra, es la fuerza que hace que la manzana caiga del árbol. Entonces, si un mérito le veo yo al libro que estamos reseñando el día de hoy, es que nos muestra leyes en biología, las leyes de la alometría. Y claro, que se apartan en detalles, se agarra uno a un pescado que tuvo un accidente cuando estaba jovencito, pues posiblemente no tenga exactamente al milímetro la forma que la ley predice, pero eso cae dentro de otra discusión, la discusión de que si los objetos matemáticos son los objetos que vemos aquí en el mundo real. Y aquí sí caemos, y lo digo sin ninguna vergüenza, en el mundo platónico, en este mundo que nos tocó vivir no hay esferas, hay idealizaciones de las esferas. Aquí en este mundo no hay puntos, si los hubiera nadie podría verlos. Y sin embargo, las clases de matemáticas empiezan diciendo, consideren el punto A y hacen una manchota de gis y ese es el punto que se supone que no debe de tener dimensiones, ni largo, ni ancho, ni grueso. Entonces, los objetos matemáticos son objetos que nacen de una abstracción, de un proceso de abstracción, y encontramos que afortunadamente los fenómenos de la naturaleza se pueden describir mediante esos objetos y las relaciones que tienen esos objetos entre sí. Eso llevó a Wigner en los años 40 a escribir un artículo muy interesante cuyo título es La irracional eficacia de la matemática en la naturaleza. Léanlo, argumenta, habrá cosas con las que estarán de acuerdo, habrá cosas con las que no, pero vale la pena. Yo pienso que no hay una irracional eficacia de la matemática en la naturaleza, porque eso presupone que la matemática es distinta que la naturaleza y no, esa irracional ineficacia es parte intrínseca y natural de la matemática como parte misma de la naturaleza. Y en ese sentido yo pienso que la matemática no es lo que decía Leonardo, el lenguaje en el que se expresa la naturaleza, es parte de la naturaleza misma, no está afuera contemplando a ver dónde me aplico. Y eso también va como crítica a los cursos de matemáticas para los biólogos, que son cursos de matemáticas donde de vez en cuando graciosamente se concede alguna aplicación del concepto matemático que se está revisando. Darcy Thompson encuentra regularidades en la naturaleza, en las formas. Y Fomberta-Lanfi encuentra ya las relaciones causales que dan lugar a las leyes de la alometría. Entonces, así debe deberse ese proceso de síntesis. Y visto así ese proceso de síntesis, entonces estamos ante un análogo de las observaciones de Tico Brahe y del enunciado de las leyes de Kepler y de la búsqueda de las relaciones causales de Newton. Y yo creo que como en ciencia la analogía es una herramienta muy poderosa, debemos aprovechar esa analogía para seguir buscando leyes en la biología, donde antes pensábamos que solamente existían regularidades estadísticas. El libro, les digo que les recomiendo que lo empiecen al final, porque vienen esbozos biográficos muy interesantes de los dos personajes de los que estamos hablando, pero también tiene una ventaja grande que ya la dejó prever, la dejaron prever tanto Toño como Miguel. Es un libro que se puede leer muy fácil, para cualquier tipo de público lo puede leer muy fácil, incluso el no matemático. La prosa es tan bien estructurada, tan elegante, tan bien escrita, que uno puede leer el párrafo, brincarse la ecuación que viene a continuación y seguir con la lectura con el párrafo siguiente. No se tiene que detener con los detalles de la expresión matemática, un matemático lo querrá hacer, desde luego, pero cualquier persona que no tenga una formación profesional o amateur elevada en matemáticas puede leerlo también. Es un libro de lectura muy fácil, muy agradable y con una estructura y una hilación casi perfectas. Como dice Toño, también tenemos que congratularnos de que sea un libro en español, pero junto con esa felicitación a los autores también tiene que ir la historia del viacrucis que tuvieron que seguir ambos para poder publicar este libro. Desgraciadamente estamos en una realidad que no podemos cambiar simplemente por la mera voluntad aquí en México y la realidad fue que ellos tuvieron que tocar puertas, tuvieron que rogar, tuvieron que negociar, tuvieron que indagar, tuvieron que hacer todo lo que estuvo en su capacidad para conseguir que este libro se publicara. Les dieron portazos en las narices, les tomaron el pelo, los engañaron, les dijeron vuelva la semana que viene y a la semana les dijeron vuelva otra vez la semana que viene. Y yo no sé cuántos de estos 17 años que tardaron en escribir se tardaron en publicarlo una vez ya estando el libro listo. Al mérito de escribir una obra científica en español hay que agregar el tesón y la perseverancia de nuestros amigos para lograr que tengamos este libro ahora aquí en nuestras manos. Entonces, la invitación desde luego, eso es a Forciori, la invitación a que todos adquieran el libro, lo publiciten, lo recomienden, lo lean, lo comenten, lo retroalimenten con los autores. Y solamente para responder a las expectativas del matemático contra el otro luchador, le voy a decir a nuestro amigo Toño Lascano que la teoría de la evolución no es una teoría, eso es un nombre muy mal puesto. La teoría de la evolución es un hecho y lo que sobre lo cual se teoriza es acerca de los mecanismos de la evolución, de los cuales él ya mencionó varios variados con diferente peso y que llegará el tiempo, no sé si me tocará a mí todavía en los años que me queden de vida, en donde fenómenos que aparentemente son tan inaccesibles a la matemática como la teoría de la evolución, dejen también de ser observables y dejen de ser narrativas para tener un cuerpo teórico sólido, profundo, abstracto y bien fundamentado. Bueno, quisiera terminar con una frase, con una frase que dice las matemáticas sin historia natural son estériles, la historia natural sin matemáticas es un desgarriate. Eso lo dijo un gran biólogo, John Maynard Smith, la mayoría de la gente que está aquí presente lo habrá al menos escuchado. Y creo que también en algún momento habrá que darle su lugar como una de las personas que trató de acercar esos dos extremos tan artificialmente separados como son las ciencias naturales y la matemática. Muchas gracias. Pues acaba de ocurrir un hecho inédito, increíble, que el científico ataca al rudo y el rudo quiere contestar. A ver, tenemos una teoría de la gravitación. La gravitación es un hecho y tenemos una teoría que él explica. La evolución por supuesto que es un hecho, no más faltaba que un matemático me viniera a decir que no, pero lo que es una realidad es que tenemos una teoría para explicar porque la evolución produce o ha producido los hechos que observamos. Pero yo quisiera aprovechar, que me tocó el micrófono, para hacer algo que yo pensé que iba a hacer Pedro, que no mencionó y que está ausente en el libro. Miren, von Bertalanfi viene de Viena, eso lo dicen muy bien en el libro. Me encantó esto que dice Pedro, que el libro hay que leerlo de atrás para adelante. Pero Viena, cuando von Bertalanfi era estudiante, era uno de los centros con mayor vitalidad intelectual que hemos contemplado en las últimas décadas. En la Viena de von Bertalanfi, Klimt había producido La Secesión, que es uno de los movimientos artísticos más radicales que hemos visto, que rompe con toda esta cursilería decimonónica de la representación tal cual en el arte. Es la época en que Schoenberg está transformando la música, él, Berg y otros de una manera radical. Y es la época, personalmente no creo en el psicoanálisis, me parece un poco de ciencia ficción, pero es también la Viena de Freud. Es una ciudad de extraordinarias rupturas intelectuales, entre otras cosas y artísticas, dadas por la conjunción de muchas culturas que convergían en la capital del imperio. Si uno se fija en este contexto, lo que uno descubre rápidamente es, por ejemplo, la atracción tan enorme que tenía Schroedringer, que también es producto de esa Viena, por la interdisciplina. Yo creo que a von Bertalanfi habría que entenderlo como parte de este poderosísimo movimiento intelectual que se dispersó, se vino abajo como resultado de la anexión del fin del imperio austro-húngaro y la anexión de este lugar espléndido por los nazis. Eso hay que decirlo muy claramente. Viena era uno de los focos intelectuales, científicos, artísticos, culturales más fascinantes que hemos podido contemplar en el siglo pasado y se vino abajo por los nazis. Yo creo que von Bertalanfi no solamente hay que verlo como una figura que sufrió esta persecución por los nazis, por los comunistas excesivos, por el, como bien dijo Pedro, por el macartismo estadounidense, sino también como una persona que crece en un medio que permitía la gestación de ideas y de distintos enfoques, que es maravilloso. Esa es una lección que habría que tomar de von Bertalanfi. La idea de una teoría global que incluya todo tipo de fenómenos me parece absolutamente fascinante, aunque sea fallida, eso es lo de menos. Pero la otra lección es que el riesgo de los nazis, como lo estamos viendo ahora, siempre está presente. ¿Se ha rendido el científico? Entonces, hay una parte muy emotiva del libro y lo hable a alguno de los autores, que es la dedicatoria a nuestro querido compañero Guillermo Gómez. Bueno, yo supondría que iba a haber una ronda de preguntas o de intervenciones, no sé si eso está contemplado después. Bueno, como es costumbre que la gente no lea los prólogos ni los pretextos de lo que está antes del texto en las obras literarias o no, nos interesa mucho que quede constancia de esta dedicatoria por si se la saltan. Sabedores de que no le agradan las menciones a su labor ni nada relacionado con reconocer públicamente su trabajo académico y político, los autores de este libro decidimos dedicárselo al maestro en ciencias Guillermo Gómez Alcaraz, quien fue profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM durante un poco más de 40 años y hace un par decidió jubilarse. Cuando nosotros iniciábamos la licenciatura, él acababa de empezar su carrera docente en la facultad. Formador de numerosas generaciones, en sus cursos siempre buscaba enfoques y ejemplos novedosos en los que invariablemente había una componente crítica tanto del contenido temático como del enfoque. Es enorme su influencia en nuestra visión de la matemática y sus posibilidades como método de investigación en ciencias de la vida. En términos institucionales, sus audaces iniciativas académicas, inteligentes y oportunas, aunque no siempre comprendidas ni apoyadas por los cuerpos colegiados, constituyen la base de lo que hoy es el Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la UNAM. No obstante la escasez de los recursos con los que contaba, tesonero y entregado, Guillermo desarrolló proyectos, en no pocos casos picando piedra, de apoyo a los estudiantes y de construcción del sentido de colectividad. Su actitud fue siempre generosa con todos y a su vez aguerrida e irreprochablemente congruente con su convicción de servir a la facultad para hacerla crecer y fortalecerla. Compañero y maestro ejemplar, sin su autorización le dedicamos esta obra. Por cierto, aquí se encuentra Guillermo Gómez, querido amigo. Un aplauso para él, por favor. Manuel, que no hagas campaña, por favor. Ahora pasamos a la sección interesante de las preguntas de ustedes, por favor, preguntas, porque quieren ustedes decir, estamos abiertos a eso. Se ve que tienen ganas, pero no se atreven. No es tan rudo ni no es tan científico, así que anímense. ¿Algún comentario positivo o negativo? Ahí hay una persona. ¿Por qué la biología es un mención un poco inaccesible a la matemática? Yo creo que el libro es una demostración de que la biología tiene que ser vista también bajo la óptica de los matemáticos y de las distintas formas de análisis matemáticos que hay. Yo creo que no es que la biología sea inaccesible a las matemáticas, yo creo que el problema que vemos muy claramente en México es el fracaso estrepitoso de la enseñanza de las matemáticas desde el nivel primario hasta arriba y la decisión errónea de muchos estudiantes de entrar a esta facultad a estudiar biología pensando que de esa manera se van a librar de ellas. Yo puedo contar rápidamente la anécdota de un estudiante que entró a biología y se salió de la carrera en el segundo semestre porque las matemáticas le parecían muy terribles, se fue a veterinaria, de veterinaria se salió porque le parecían absolutamente abrumadoras, de aquí se fue a… de veterinaria se fue a contaduría y las matemáticas de contaduría le parecían terribles, se cambió a derecho, había estudiado, había hecho fútbol americano en derecho, bueno, pero era una realidad, en derecho iba prosperando, terminó de guardaespaldas de no sé quién y luego se murió de sida. No creo que haya una relación causal entre todo ello, pero es la realidad, ¿no? Después de esa grafía administrativa, ¿alguien quiere preguntar algo, comentar algo? Bueno, a mí me interesaría saber cómo fue el principio de los dos doctores, cómo surge la idea de escribir un libro como este. Ha pasado tanto tiempo que ya ni me acuerdo, pero… Miren, básicamente yo creo que esto se remonta, no sé, quizá a finales de los 70 o así, en el que los autores, junto con Pedro Miramontes, Alberto Aldama, que por aquí está, tuvimos el enorme privilegio de trabajar en una escuela de ciencias marinas en el norte del país, en la Universidad de Baja California, y llegamos allá con la formación en matemáticas o en física, Pedro y yo, José Luis más por el lado, más matemático, y llegamos a enseñar matemáticas allá, pues de acuerdo con la tradición que nos habían inculcado en la Facultad de Ciencias, es decir, llegamos con definición, teorema, demostración para los estudiantes de oceanología. No tardamos mucho tiempo en darnos cuenta que eso era perfectamente inútil para ese tipo de estudiantes. Y una vez que nos dimos cuenta, pues nos dimos a la tarea de entrar a su terreno, al terreno de los estudiantes y tomar libros de ecología, de geología, de química y desde por allá extraer los ejemplos y con base en ellos empezar a mostrar los conceptos y desarrollar lo pertinente que matemáticamente tenía sentido en esos cursos. Entonces, esta historia vieja, pues desde por allá nos cambió mucho la mentalidad, la forma de enseñar, de enseñar matemáticas. Y regresando, bueno, ya después que nos regresaron de la Universidad de Baja California, pues esa práctica de docencia la pusimos aquí, Toño, por muchos años, el tabique, ese que nos hiciste favor de participar en su presentación, recoge justamente esas experiencias que tuvimos en Baja California, en Sinaloa, José Luis en Sinaloa, yo no, y en el caso particular creo que dimos como unos 10, 15 años de clases aquí, pero pues mira, todos estos ciclos también se cierran y consideramos pertinente que el libro era una buena síntesis, recogía esa experiencia y la pusimos a disposición de los estudiantes. Este libro, por el que ahora preguntas supongo, pues responde a esta inquietud de presentar a los estudiantes las matemáticas desde un punto de vista algo distinto entrando al terreno de ellos, de interés de ellos. Y entonces, pues hicimos nuestro mejor esfuerzo para tomar un aspecto de la biología, que son las pautas y los patrones de crecimiento, y eso fue lo que plasmamos en el libro. El libro está dedicado a los estudiantes, que son la razón de ser de los profesores. El libro está dedicado a aquellos profesores que imparten matemáticas, que quieran tener en sus manos una experiencia tenida por gente que nos hemos dedicado a ello. Y pues aquí está, es para ustedes. El libro está excitado y quiere hacer un comentario. No, mi pregunta es, con todo este periplo de que estuvieron en Sinaloa y en Baja California, ¿por qué no se quedaron allá? Y lo hago no en el sentido de que nos hubiéramos librado de ellos, sino en el sentido de que si ustedes se fijan, esta inquietud por fomentar la interacción entre matemáticos y biólogos, es un fenómeno muy local de la Facultad de Ciencias, que finalmente es una muestra más del centralismo intelectual que tenemos en el país. Pero en esa época era bien interesante, porque también había gente como Jorge Soberón, como Jorge Llorente, como los tres Marquina, Vivian, Marili y Pepe, yo mismo, que nos interesábamos mucho en la interacción entre la biología matemática, figuras tutelares que protegían eso de una forma bota eran Santiago López de Medrano, Germinal Cocho, desde luego. Y yo creo que habría que tratar de recuperar este empeño de una mayor interacción entre los departamentos. Para mí eso sigue siendo una falta terrible que cualquier futuro director, estás oyendo Falconi, si debería de tomar en cuenta, porque fragiliza, debilita mucho a la facultad, nos hace perder opciones, el que no interaccionemos más entre los distintos departamentos. No, no quisiera sentirme paranoico ni contagiarles esa impresión, pero desde el diseño de esta facultad ya se separaron los departamentos de física, matemáticas y biología. Ya pasa mucho tiempo en que nos encontremos por casualidad, ya para ir a… para platicar con algún compañero biólogo hay que ir específicamente a buscarlo a su sitio de trabajo, porque no tenemos sitios comunes de encuentro. El único sitio común de encuentro que teníamos entre matemáticos y físicos era el rellano de la escalera que todos ustedes conocen, en el corredor que se para al departamento de matemáticas y de física y posiblemente con la mejor intención del mundo, la administración mandó poner ahí unos botes de basura, de los que son de cuatro de distintos colores y que sirven para todo tipo de basura. Entonces, el único espacio que teníamos para conversar desapareció, porque se instalaron ahí esos botes de basura. Yo creo que ahora que Falcone sea director, sí vamos a tener que exigirle que la creación de esos espacios comunes de convivencia, de convivencia no únicamente académica, rigurosa, formal, de convivencia social, de convivencia entre colegas, camaradas, amigos, entre todos los departamentos. Una de las frases más odiosas que me choca tener que sacar a colación es esa de todo tiempo pasado, fue mejor, pero en ocasiones es verdad. Este departamento fue, esta facultad fue una gran facultad de ciencias y no tres facultaditas separadas entre sí. Sí, y también me uno a lo que dijo Toño, de que hay que reconocer el papel de Santiago, de Guillermo, de Germinal, porque ellos nos foran a nosotros, que ya somos la generación ya de sexagenarios dedicados a esto. Vendrán otros muchachos más jóvenes, de hecho ya están aquí, ya están trabajando, que continuarán con esta tarea, pero la restricción física y material de poder interactuar entre los tres departamentos es terriblemente pesada, terriblemente pesada. Y a un lado, dejando a un lado las restricciones materiales, también las políticas de las últimas administraciones de la facultad han sido de enemistar a los departamentos entre sí. En particular, de asignar calificativos no muy agradables a cada uno de los departamentos y más que fomentar la colaboración y el trabajo conjunto, todo lo contrario, la competencia y el desprecio por el trabajo de los otros. Esto tendrá que cambiar, pero tendrá que cambiar por el trabajo de todos nosotros y tendrá que cambiar en el momento que situaciones como la que estamos viviendo en este momento, en este lugar, se repitan más a menudo, que haya más gente que nos permita tener la ocasión de platicar de este tipo de cosas. Un exhorto para que el bus y Faustino no se tarden 17 años en escribir el próximo libro, para que nos veamos aquí todos juntos en el bautizo del próximo niño. Yo quisiera hacer un memorando de algo, y me refiero a uno de los mejores rectores que hemos tenido, que es Pablo González Casanoda, que se dio cuenta de lo que existía en esta universidad, precisamente los canales ajenos entre ellos, y su idea era construir puentes. Y para eso su idea era crear una área común con los colegios nacionales de ciencia y humanidad, que ellos se llaman originalmente, colegios nacionales de ciencia y humanidad. Y su idea era esa, que no hubiera ese divorcio entre las carreras, sino que estuvieran juntas. Desgraciadamente la burocracia de la universidad se opuso y pues ni modo, ¿no? Bueno, ¿más preguntas? Una pregunta para el doctor Blascaño. Estaba en un momento que lamentaba el hecho de que hubiera una presentación formal o un poco más riguosa de la matemática y cardiología, que personajes como José Luis o Faustino atendieran a estas clases. Y mencionó Faustino que él se involucró dando las ideas a los canólogos y que la forma de involucrarse fue accedido a la biología, etcétera, para traer el cambio. Pero, visto desde el punto de vista de los biólogos, usted como voz representativa, ¿cómo cree que sería un modelo ideal en la existencia de la matemática en la biología? Yo creo que la matemática es legítima por sí sola. Voy a decirle un par de ideas sueltas. Yo creo que la matemática es legítima por sí sola y la capacidad de abstracción tan extraordinaria, que sólo es comparable a la de la música, yo lo veo así, que tiene la matemática no debe ser una limitante para que se pueda enseñar a los estudiantes de biología o a los estudiantes de derecho. Lo que también creo es que en el caso de biología se ha fomentado la idea de que hay que darle sólo instrumentos específicos a los estudiantes para que puedan resolver una ecuación de segundo grado para entender un fenómeno de ecología. Y yo creo que ahí la pérdida de toda la belleza, de toda la capacidad de abstracción, de toda el poder intelectual de las matemáticas se pierde. Yo le puedo decir rápidamente que cuando fui de una comisión de cambio de plan de estudios aquí en biología, de la que me corrieron, pues me corrieron porque simplemente dijeron ya muchas gracias a Dios y no me volvieron a tomar en cuenta. Yo insistí muchas veces en que deberíamos tener matemáticos que ayudaran a definir el carácter de lo que se tenía que enseñar y propuse específicamente a Lourdes, que está allí, y a Fausto. Y por supuesto que me hicieron el caso del perro, como decimos los mexicanos, y luego me corrieron de la comisión. No es una pérdida brutal en mi currículum, el que no esté yo allí, pero sí creo que es el tipo de oportunidades que se pierden. Yo le podría decir qué tipo de matemáticas puedo necesitar para la naturaleza del trabajo que hago, pero yo creo que es más que eso. La capacidad de abstracción que se requiere para resolver una ecuación o plantear un concepto matemático no debe ser algo que sólo aprendan los estudiantes de matemáticas, sino al menos todos los estudiantes de esta facultad. Había otra pregunta, pero ¿quieren hacer un comentario del Bucs? No, no, pasa la pregunta. Entonces, por favor, la pregunta. ¿Por qué decidieron cuáles son las razones científicas o filosóficas de no mencionar en la bibliografía a René Tom, que al final fue uno de los principales formalizadores del concepto de forma tonsoñano del siglo pasado? A ver, ¿sí te veo? Sí, te veo. Bueno, efectivamente no se hace mención a figuras muy importantes como René Tom, tampoco se hace mención a otra figura muy importante que es Alan Matheson Turing, que son figuras muy importantes en sus propuestas de los mecanismos subyacentes al origen de las formas en particular las biológicas. Pues miren, el libro, con todo lo que comentó Toño que le falta, tu comentario ahora que le falta, tiene este tamaño, pues hubiera aumentado así, 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 así. Y por supuesto que estamos conscientes de que hay cosas que quedaron fuera del tintero, sabemos que hay figuras muy importantes, en particular, pues yo he estudiado un poquito la teoría morfogenética de Turing y extensiones posteriores que dan, yo mismo tengo material para otro libro solo de eso, pero pues bueno, pues había que ponerle un punto final y sobre todo pensando que fuera un material accesible a estudiantes de los primeros semestres. Yo considero particularmente que los cursos de matemáticas en los primeros semestres requieren especial atención y entonces pensando así, pues dijimos que decidimos producir un material que fuera útil para esos niveles. Un autor indispensable para ser mencionado en una edición futura es Raup, David Raup. David Raup, que siendo un paleontólogo muy ortodoxo, en los años 80 se dio cuenta que, puesto que los paleontólogos sólo disponen de formas conservadas en el registro geológico, se podían aplicar una serie de análisis de curvas para tratar de ver la forma de los amonites, por ejemplo. Y hay toda una serie de trabajos hermosísimos donde él demuestra qué tipo de formas son imposibles para desarrollar en biología a partir de restricciones físicas espléndidas. Yo fui uno de los autores que eché mucho de falta, a faltar en el texto. Pero bueno, digo, ¿cuántos años tienes tú, Bux? Seisenta y cuatro. Seisenta y cuatro. ¿Y tú, Fausto? Seisenta y tres. Seisenta y tres. A ver, dentro de 17 años van a andar por los 80, pueden hacer el tercer volumen, que sería la culminación de una carrera académica en donde ya incluyan no solamente a Raup, a Tom y además, sino también, supongo que habrán descubierto la verdad para entonces, cuando estén cerca del final de su vida, la teoría de la evolución de Darwin. Hay una pregunta de una persona que está detrás del candidato a director. Bueno, realmente son dos preguntas a la mesa. La primera es tal vez un poco filosófica, más que una respuesta, quisiera saber su opinión. Si pudiésemos ser capaces como científicos de matematizar la evolución al grado, como se puede hacer en la teoría de la gravitación, creen ustedes que sería posible que nos diera resultados, que nos pudiera dar una descripción de todos los seres vivos o en qué magnitud, o al menos de la mayoría, o de qué nos podría dar esta descripción. Y la segunda pregunta, es un poco más práctica, si ustedes fueran capaces de implantar bajo su voluntad una materia que tomaran todos los estudiantes de la facultad, ¿cuál sería? La primera pregunta le va a contestar el científico. El solo hecho de decir matematizar una disciplina ya le da a la matemática un papel de superioridad sobre las otras. Yo creo que no es correcto decir matematizar la economía, matematizar la biología, matematizar la psicología, porque como que habría ciencias supeditadas a lo que la matemática tuviera a bien ayudarles o no. Yo creo que en los últimos tiempos hemos visto fenómenos muy interesantes, sobre todo en las neurociencias y en la genómica computacional, en la cual el mismo fenómeno biológico sugiere el tipo de matemáticas que se van a usar. Entonces, se da un proceso muy interesante de construcción de la matemática simultáneamente con el estudio del fenómeno. El ejemplo que más me gusta y que procuro utilizarlo mucho en mis cursos es toda la historia del cómputo neuronal. Los algoritmos genéticos, la programación genética, todas esas ramas tan interesantes surgen del estudio de problemas que son originalmente de neurociencias. Entonces, no vino la matemática a ver qué es lo que les hacía falta a los neurocientíficos, sino que de ahí mismo sale la matemática y entonces el proceso de construcción es benéfico para las dos disciplinas. Y en algún lado del libro, del libro de González Casanova, no me acuerdo dónde, más bien González Casanova, como dijo Miguel, habla de establecer puentes entre las diferentes disciplinas. Y no me acuerdo si es en este libro o en alguna conversación con los autores, me dijeron que la sola idea de hacer puentes entre disciplinas presupone que estamos alejados y el puente lo que vendría siendo sería un auxilio para que los que estén alejados pudieran comunicarse. En realidad la idea sería hacer algo mucho más ambicioso, sería acercar las orillas para que no hagan falta puentes, para que los dos estemos en el mismo lado emprendiendo tareas comunes. Y la segunda pregunta, ¿cuál era? Una materia obligatoria para todas las carreras de la universidad. Fíjate que lo de menos es discutir la existencia de materias, porque a nosotros nos tocó también hacer propuestas de materias, no solamente para la carrera de biología, también para la carrera de ciencias de la computación y para la carrera de ciencias de la tierra hemos hecho nuestro mejor esfuerzo. El problema no es proponer materias, incluso darle su contenido. El problema es encontrar quién imparte esas materias, porque se pueden poner unas linduras en el papel, pero si hay gente que no tiene la idea que decía Faustino, que tenga más bien la idea que dice Faustino de teorema, demostración y un ejemplo gracioso de alguna aplicación, entonces ninguna sugerencia de materia, ninguna sugerencia de contenido de materia va a servir. Yo como referido, es un poquito de activismo. Para mí lo que mueve al mundo son las cuestiones diferenciales. Miren, en relación con este tema de la separación, de la biología, de este fraccionamiento, yo creo que podríamos llegar con bastante facilidad a la conclusión de que es una impostura, una impostura heredada, bueno, una impostura por un lado consecuencia de la ingente masa de conocimientos que se han acumulado en los últimos tres siglos en relación con el conocimiento de la naturaleza y de la sociedad. Y por otro lado, una impostura en el sentido de que la visión fraccionadora del mundo que separa su comprensión en disciplinas, la misma idea de disciplina es fragmentaria. Hemos tenido una… hemos pasado en la historia reciente de la facultad de varios cambios en los planes de estudio de matemáticas, en particular de matemáticas, y se han reforzado tendencias de ver la matemática como algo que se justifica por sí sola, algo que se genera por sí sola y que tiene sentido en toda una corriente que no se sale de esa visión. Tenemos fuertes controversias con compañeros a quienes queremos mucho en relación con concebir la matemática como eso, pero más allá de lo que nosotros podamos decir, hay opiniones autorizadas en relación con esta, incluso la separación antinatura desde mi punto de vista de la física y la matemática, que Arnold en un discurso en París muy, muy provocador después de la caída de la Unión Soviética presenta a matemáticos franceses diciéndoles cuando separaron ustedes la física de la matemática, privaron a los matemáticos de la mitad de su ciencia. Y dice más, dice, porque en Francia, Francia que fue la punta de lanza de establecer como modelo de educación matemática, el formalismo a partir de la teoría de conjuntos que produjo una catástrofe educativa en muchos lugares y que llegó a la facultad con libros de triste memoria como el Háser pero de todavía uso común en distintos, sobre todo en los cursos de cálculo, tienen esa visión, es una visión histórica, antisocial, anti-intelectual, incluso en el sentido de que priva, de que oculta, de que engaña a quien la lee. En esta controversia que nosotros tenemos con nuestros queridos compañeros, decimos que hacemos una convocatoria para que dejen de dañar a la juventud y transformen su práctica educativa para comprender que la matemática es, a mí no me pesa decirlo en lo más mínimo, una sirviente de las ciencias, está allí para servir y debería de ser aprovechada de esa manera. Desde luego, eso no elimina el que los matemáticos tengamos el inmenso placer de descubrir el mundo inabarcable e infinito, digo yo que la matemática es como Dios, porque es inabarcable e infinita, pero tenemos la posibilidad de, dado que es una expresión más de la naturaleza, ponerla al servicio de la comprensión de los procesos sociales, naturales, incluso sin separarlos, porque los procesos humanos son procesos naturales y eso es algo que luego cuando interactuamos con gente de ciencias sociales parece no entenderse. Respecto a si podemos aspirar a una teoría de la evolución que prediga en el sentido en que lo dijo Sergio, desde luego que no, y eso ya es una consecuencia de la aproximación a la comprensión de la realidad desde la perspectiva de la teoría de los sistemas complejos. Si algo hemos avanzado en estos 30 años, desde 1981 en que formamos el grupo de biología matemática, con Guillermo Gómez, con Santiago, en la casa de Lourdes Esteban, en Mazatlán, en 1981, que fue cuando tomamos la decisión de constituir ese grupo, es una tarea que avanza poco, pero que avanza significativamente. Hemos tenido destacadísimos estudiantes que hoy son nuestros colegas, que vienen de la biología o que vienen de la física y que han hecho carrera en la interfaz de estas ramas del conocimiento y han producido cosas verdaderamente notables, equiparables en un sentido muy, muy preciso a las consecuencias de la comprensión de la mecánica celeste para descubrir los planetas, por ejemplo, aplicando teoría de los sistemas dinámicos al descubrimiento de fenotipos no observados en Arabidopsis tariana, que después se comprueba que ahí están, que existen, que están en la lacandonia o que se pueden generar en el laboratorio. Entonces, de que hay leyes y de que podemos seguir propiciando esto, lo podemos hacer, lo podemos hacer y creo que estamos en la dirección correcta. A veces a mí me desalienta ayer, sin ir más lejos, escuché a Pedro Miramontes ser muy pesimista en una conferencia en la que hablaba de muchas cosas, pero ganado por el pesimismo. Y como yo sé que a Pedro, y aunque no soy presentador, me aprovecho del uso del micrófono, a Pedro le fastidia que yo lea cuando intervengo en las conferencias, me permito hacer un paralelismo. Indudablemente vivimos en un tiempo de canallas. La situación en el país, la situación mundial es aterradora y no obstante estamos aquí en una fiesta de la inteligencia, en una fiesta del compromiso con nuestros estudiantes, como lo expresó Faustino tan claramente, tan emotivamente. Y entonces, esta biografía de von Bertalanffi que hemos escrito, que hace su recorrido desde la Viena Roja, de la Viena Roja del periodo entre guerras, en donde está el círculo de Viena, Schrodinger, y todo este grupo de intelectuales y científicos de primer nivel, de ese mundo que se cae a pedazos, de donde sale Bertalanffi huyendo después de la posguerra en que le dan asilo en Canadá, de ese mundo, insisto, que se cae a pedazos y que sobrevive gracias a la gesta heroica del Ejército Rojo, que no se nos olvide del Ejército Rojo. Von Bertalanffi en 1971 escribe lo siguiente, dice Cuando retrocedo 30 años y me transporto a mí mismo hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando vivía en Austria, recuerdo que nunca estábamos seguros, vivíamos en la incertidumbre de un día al siguiente, no sabíamos si nos mataría una bomba, si nuestros días llegarían a su fin en un campo de concentración, pero siempre veíamos la luz al final del túnel, sabíamos que las cosas no podían seguir así para siempre y que de una u otra forma Hitler, aquella bestia, sería destruido. Estábamos seguros de que aquella época terrible terminaría, teníamos algo por lo cual luchar, teníamos esperanza. En nuestros días no parece que las generaciones jóvenes alberguen tales sentimientos, hoy ya no existe lo blanco y lo negro de lo bueno y lo malo, no hay una bestia que derrotar, todo parece gris y por eso no hay más esperanza. Y en una de sus últimas conferencias en la Universidad Estatal de Nueva York decía Tengo la esperanza, no podría yo decir cuándo ni cómo ocurrirá, de que el paradigma mecanicista con todas sus implicaciones, tanto en la ciencia como en la sociedad y en nuestra vida privada, será reemplazado por un paradigma organicista o sistémico que ofrecerá nuevos caminos a nuestra civilización que hoy es autodestructiva y esquizofrénica. El cambio de paradigma no ha culminado, eso ya lo decimos nosotros, pero somos optimistas y creemos que está en marcha. Sí hay una bestia que derrotar, sí hay esperanza. Creo que aguantamos un par de preguntas más. ¿Sí? No, no, yo propondría cuatro materias, pero me tendría una astronomía y música, recorrido. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Otra pregunta, sí? Sí, yo me sumo a estos comentarios que han estado haciendo durante esta parte de la conferencia, esta última parte, en la que mencionan la escasez de la conexión entre las disciplinas que se dan aquí en la Facultad de Ciencias. Y pues precisamente cuando me incluyo en esto, pues menciono mi experiencia propia y hablo en representación, yo creo, de algunos estudiantes, soy de nuevo ingreso. Y lo digo porque yo estuve en CSH y en el CSH justamente tuve la fortuna de tener algunos maestros que fueron fundadores y por lo tanto tuve la fortuna de ver la relación entre las disciplinas que había, no sé, llevaba griego, llevaba matemáticas, biología, y entre las mismas materias en lo que me dejaron hacer, pues veía la relación entre ellas. Y en esa misma relación yo alcanzé a ver precisamente la belleza de la ciencia. Entonces, pues inevitablemente yo sé que precisamente la belleza de la ciencia y de lo padre que puede llegar a ser, pues surge el estudio, pero también yo recuerdo mucho que algo que me apoyó fue precisamente que los profesores estimularan esta parte de interdisciplina entre las materias. Y pues ahorita llego aquí a la facultad y sí, ahorita me sorprende muchísimo que en muchas de mis materias pues ya no veo tanto la relación entre las demás. Y pues sería precisamente esa invitación a la parte docente de que se hagan, pues sí, algún plan de acción para poder dar resolutiva a este tipo de cosas. Y pues sería precisamente eso. Gracias. Bueno, otra pregunta. En parte yo creo que se va a resolver porque se creó la carrera de matemáticas aplicadas que está contemplada, acaba de iniciarse esa carrera. Seguramente lleva esa pretensión. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno. Pregúntale, ¿de qué área viene? Pregúntale, ¿qué área vienes, por favor, de qué área? No, sino todos. A todos, ¿qué área viene? Bueno, ya. Es que tengo un… es puro morbo. ¿Cuántos de aquí están en… vienen de… son estudiantes de biología o vienen de biología o cosas así? ¿Cuántos de aquí vienen de matemáticas? O sea, sí se pueden hacer cosas exitosas donde converjan estudiantes de matemáticas y de biología. No resisto la tentación de decir algo sobre qué materia se inventaría. Yo creo que no es un problema de una materia. Yo creo que lo que necesitamos hacer y a veces las transiciones administrativas… No te estoy dando ninguna idea, Falcón, pero a veces las transiciones administrativas pueden servir para eso. Lo que necesitamos crear es un ambiente intelectual, científico en la facultad, donde la gente sienta que pueda transitar de un interés académico por una disciplina a otra y aunque no entienda nada de una charla, cosa que nos sigue pasando a muchos de sus profesores, que sientan, sin embargo, que hay un estímulo cultural, hay una visión distinta y que uno tiene que festinar de veras la diversidad de enfoques sobre distintos fenómenos. Eso es algo que hemos perdido en la facultad. Yo no creo que todo tiempo pasado fue a mejor porque esto recuerda necesariamente a Ovidio y a Horacio y la época dorada y la época de plata y la época de cobre, la era de oro, no sé qué. No, no, no. Pero yo creo que sí podemos tratar de intentar que la facultad deje de ser un mero escalón para irse a otros puestos o algo así, sino que debemos exigir a las autoridades, nos debemos exigir a los maestros, nos debemos exigir nosotros mismos el que se pueda catalizar la creación de una atmósfera intelectual donde todos sintamos que tenemos derecho a aprender, poder a interesarnos por distintas áreas. Eso es algo que me temo que se ha perdido y creo que es una tarea urgente en la que de una forma u otra, yo quisiera con esto concluir mi parte, el libro de Faustino y de José Luis contribuya. Bueno, pues como referí, declaro un empate y gracias a todos por la asistencia. Ah, insiste, vamos a ver. Bueno, lo primero que quiero decirles es que agradezco muchísimo, y seguro está de acuerdo José Luis en que lo haga, agradecerles a todos su presencia, a la presentación de este nuestro hijo de libro. De verdad es muy estimulante verlos aquí. Y quiero finalmente referirme a un aspecto del proceso que culminó con la edición final del libro. Y quiero referirme a este verbo popular que es cuchilear. Que por cierto, yo tengo ahí una diferencia, creo que aquí en la Ciudad de México se dice cuchilear. Yo en mi infancia lo aprendí como cuchilear. Y entonces uno decía cuchilealo, cuchilealo. Bueno, busqué en el diccionario cuchilear. Mi sorpresa fue grande porque no lo encontré. No está más que en un diccionario que por ahí logré hallar, que es editar un Oxford, por cierto. Y dice el diccionario este de Oxford, refiriéndose al cuchilear, dice mexicanismo, que significa azuzar o instigar a un perro para que ataque a otro. Eso dice. Claramente, en lo que quiero decir, pues no hay perros, no son los actores. Atacar tampoco es la acción, pero quizá lo de cuchilear, más bien lo quisiera usar como la acción mediante la cual recibimos estímulos de muchas personas para que cuando declinaba el ánimo por distintas circunstancias administrativas, burocráticas, esto de que nos golpeaban en las narices porque íbamos a pedir recursos para sacar el libro. En momentos de ese tipo hubo siempre alguien que nos decía, vamos, vamos, vamos. Y que el libro que en algún momento José Luis y yo decidimos decir de el libro que no sale y decidimos ir el pinche libro que no sale. Entonces, siempre hubo personas que nos estimularon, siempre. En mi caso particular, mi querida amiga Lupita, por aquí está, ella fue un factor muy importante para cuando José Luis o yo ya decíamos, no, ya, ya muere, ya ahí lo dejamos, ya no le seguimos. Pues el cuchilear que recibimos de algunas personas fue muy estimulante, cuando el ánimo decaía, cuando nos enfrentábamos a barreras cada vez que pedíamos apoyos para publicarlo. Gracias por sus cuchileos y muchas gracias por haber venido. Otro de los autores que no se quiere bajar del ring es Elux. Solo para decir una cosa en relación con estos esfuerzos por volver a unir lo que nunca debió desunirse. La facultad los ha emprendido y me parece que un esfuerzo interesante que en particular a mí me ha dado satisfacciones recientes. Dejé de trabajar como profesor de asignatura en biología para pasarme a Ciencias de la Tierra. Están aquí mis estudiantes, se los agradezco mucho. Y creo que es ese tipo de búsquedas en donde se trata de reintegrar lo que nos hace falta. En particular, si yo tuviera que elegir hoy de nuevo la carrera que quisiera estudiar, estudiaría Ciencias de la Tierra. Por otro lado, hay una… a propósito de los 17 años, yo confío en llegar a eso y más. Y estaba yo haciendo cuentas, miren, la obra de la vida de Darcy Thompson es de mil 116 páginas, es esa obra maravillosa sobre el crecimiento y la forma que todos o que muchos conocemos y que admiramos y que disfrutamos. Entre el tabique y este libro tenemos ya 800 páginas escritas. Dentro de 17 años, con buen viento, escribiremos las 216 que nos faltan. Muchas gracias. Un último comentario muy personal es que esta facultad, el departamento en particular de matemáticas, requiere de más autores, porque la enseñanza se complementa escribiendo libros, un par de artículos. Entonces, yo conmigo siempre a mis compañeros en que escriban libros. Ojalá pronto tengamos más o menos buena producción para hacer varios festivales como este. Bueno, muchas gracias a todos.